Estafada con 5 mil dólares. A mí me estafaron con 13 mil dólares. A mí me estafaron con 3 mil dólares. A mí me estafaron con 13 mil dólares. Son 10 los médicos y técnicos de la salud que aseguran haber sido estafados con el cuento del consultorio propio. Nosotros estamos encerrados acá porque en realidad nos han estafado dos personas, Raúl Morales Collazo y Lupe en Vía Llanto junto con sus familiares. Llevan tres días atrincherados en el local, exigiendo se les devuelva su dinero. Nos prometieron aquí tener un policlínico municipal, del cual al final totalmente desligado el alcalde, porque ya nos ha dado la nota en el cual se desliga, pero ellos han utilizado sus nombres. Entre los 10 habrían entregado un total de 100 mil dólares. A los esposos, Lupe Cecilia, Vía Llanto y Raúl Arturo Morales Collazos. Pero ninguna de las promesas que se les hicieron fue cumplida. En realidad lo único que ellos han hecho inclusive es quitarnos el dinero y no nos han pagado la productividad. O sea, encima que nos han estafado con los 13 mil dólares. Encima que no hay ningún convenio con la municipalidad según el contrato que nos han dicho. Aún así no tienen licencia, no tuvieron licencias. Ellos aseguran que debido a que nunca se firmó un convenio con la municipalidad, no tenían afluencia de pacientes. Pero aún en estas condiciones, Anvía y Morales habrían hecho acuerdo con más médicos que empezaron a laborar, duplicando y hasta triplicando las especialidades. Se pusieron otro laboratorio, o sea, habían mandado ni siquiera pacientes. O sea, encima han alquilado a otros servicios. Según el contrato que firmaron, la administración del policlínico se encargaba de cobrar al público. Y a fin de mes debía entregar a cada médico y técnico el 70% de los ingresos que había generado. Pero ellos aseguran que esto no se cumplió e incluso algunos fueron retirados por la fuerza de los consultorios. Nos retienen un dinero que por contrato es 70-30, pero justo ahora el último mes de diciembre, cuando hicimos la facturación, nos han retenido el pago que ellos corresponde pagarnos a nosotros. Entonces eso también está afectando obviamente al ingreso. Y lo peor en nuestro caso fue que nos sacaron así de la nada. Pero los profesionales de la salud no son los únicos que afirman haber sido estafados, sino que la Asociación Urbanizadora de Pobladores de Carmen de la Legua, a quien pertenece el local, afirma que desde julio del 2019 hasta el día de hoy, solo les habrían abonado una suma irrisoria por el alquiler del edificio que se encuentra ubicado en plena Plaza de Armas del Distrito y cuenta con tres pisos. Tres mil soles, desde julio que están acá, el 23 de junio que se firmó el convenio. ¿Y a cuánto asciende la deuda? Está arriba de los 20 mil, estaba hasta diciembre, medio de diciembre del 2019, que se resolvió este contrato, lo resolvimos, estaba en un problema de cerca de 20 mil soles. Víctor Saavedra, presidente de la Asociación Urbanizadora de Pobladores de Carmen de la Legua, asegura que debido a la deuda por alquiler, y el que los inquilinos habrían dejado de pagar los servicios básicos, en diciembre del 2019, ellos rescindieron el contrato. Sin embargo, los esposos Anvía y Morales se habrían negado a devolver el local. Ellos se comprometieron a pagar los servicios, miren, nos están cortando en este momento la luz, por impago por más de dos meses, el agua ya nos cortaron hace varios días, no pagan arrendamiento, ellos pretenden estar aquí de gratis, acá. Nos comunicamos vía telefónica con Lupe Cecilia Anvía Llanto, quien registra en el sistema policial una denuncia previa en el año 2011, también por estafa, para conocer su versión sobre estas imputaciones. Señorita, todo eso se va a aclarar, yo tengo la prueba, jamás, fehacientemente se lo digo, jamás los médicos han sido estafados. Yo soy patente y tengo la patente formal anti-indecopy de un hombre comercial, como toda empresa privada. Los médicos jamás han sido estafados, jamás. Eso es mentira, pero eso se va a aprobar con medios probatorios. Pero cuando le solicitamos encontrarnos con ella para que nos muestre las pruebas, se negó y cambió su versión, acusando a los médicos de malas prácticas. Voy a hacer público el por qué estos médicos no están ahí. Los actos ilícitos que tengo yo, pruebas, documentos, tengo videos donde los médicos están atentando contra la salud y por eso han salido de ese local. Mientras nos encontrábamos grabando, llegó un fiscal para constatar los hechos en el lugar. Ahora el caso se encuentra en manos de las autoridades y serán ellas quienes investiguen qué es lo que realmente sucedió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!